Número rojo, Pérez Lovato, porque ya están establecidas las indemnizaciones, aproximadamente, salvo sorpresas, más de 300.000 euros para las familias de las víctimas. Alojamiento, autobuses, todo para ayudar a los familiares de las víctimas. El movimiento solidario se puso en marcha enseguida. El pueblo de Leven se ha volcado con ellos, con los familiares. Son las otras víctimas del vuelo de German Wins, y a los que espera un proceso tan largo como doloroso. Hay que dejar que las personas, dentro de la tragedia que están viviendo, pues experimenten el duelo y, sobre todo, sus expectativas y sus necesidades se vean cubiertas. Nadie puede decidir por ellos, ni desde el punto de vista médico, ni desde ningún otro punto de vista. Algo que también les avisan otros afectados, los del accidente del Yacolet. No firméis nada. No dejéis que ningún abogado se os acerque. No permitáis que los políticos se hagan la foto con vosotros. Organizaos. Montad una asociación. Y dentro de una semana, empezad a tomar decisiones. Ahora sí, buscad abogados que sean humanos. Que no os quieran cobrar por adelantado parte de las indemnizaciones. Que no se atrevan a deciros que esto solo puede llevarse por la vía administrativa. Y que no hay nada que hacer por la vía penal. Porque tendréis que estar atentos. Hasta ahora, por lo que hemos vivido, sabemos que en España el gobierno no os defenderá. No será vuestro tutor. Ni os dará amparo. Algo de lo que por ahora parecen a salvo gracias al nuevo protocolo que se ha establecido en el Estatuto de la Víctima. Y que se han asegurado de que se cumpla desde otros afectados. Los de Hispanera. Constatar que la actuación del protocolo está cubriendo las necesidades que las familias y los allegados tienen en una situación tan dramática como esta. Un protocolo que ahora está en trámite parlamentario y que impide que se acerquen profesionales a ofrecer sus servicios. También será doloroso el proceso alrededor de las indemnizaciones. Allianz pagará unos 318.000 euros a cada una de las víctimas. Serán unos 47 millones. Salvo que se compruebe que ha habido una negligencia por parte de la compañía en este caso. La indemnización total podría llegar hasta los 636 millones.